Octubre 17 Gracia medida Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Epecios 4, 7 Lectura adicional recomendada, 2 Tesalonicenses 1 Que cada uno de nosotros examine a sí mismo, puesto que todos nosotros rendiremos cuentas por los beneficios que Dios nos ha otorgado. Lucas 16, 2 Cuanto más haya recibido una persona, tanta más culpa cargará si no cumple con su deber de servir al prójimo. El propósito de los dones de Dios es edificarnos unos a otros para que su templo crezca entre nosotros y vaya ganando en altura hasta alcanzar la perfección plena. Vemos, pues, cómo debemos utilizar los dones espirituales que hemos recibido de Dios. Por la misma razón, quienes conocen el Evangelio deben demostrar por medio de su conducta en toda su vida que son hijos de la luz y no comportarse como desgraciados que vaguen en tinieblas. Lucas 16, 8 Aprendamos a dar utilidad a los dones de Dios para que sea glorificado en ellos. En ese sentido, se menciona la medida de esos dones para que no aleguemos que esta o aquella persona no nos ofrecen un buen ejemplo. Porque, cuando de alabar se trata, todos nos convencemos a nosotros mismos, tal como nos gustaría convencer al resto, de que somos excelentes personas. Mientras tanto, no tomamos en consideración que Dios, al prometer mostrar tal generosidad para con nosotros que nos ha elevado por encima de los demás, ha creado un vínculo doblemente fuerte entre nosotros y él. Evaluemos mejor lo que hemos hecho, tanto en general como en particular. Meditación A quien mucho se le da, mucho se le pide. Es una terrible farsa que muchos hombres y mujeres, a quienes Dios ha concedido extraordinarios dones, los hayan utilizado para rebelarse contra él. Pero qué maravilloso es, en cambio, ver grandes dones utilizados al servicio de Dios. Ya sea nuestros dones mayores o menores que los de los demás, asegurémonos de utilizarlos al servicio de Dios. ¿Cómo puedes hacerlo? Octubre 17 La idolatría sucede cuando cualquier cosa creada para señalarte a Dios reemplaza a Dios en los pensamientos y deseos de tu corazón. Esa lucha se remonta al inicio en el jardín del Edén y ha marcado a la humanidad desde entonces. Lo que estaba diseñado para señalarnos a Dios reemplaza a Dios en nuestros corazones. Es la triste tragedia del pecado. El pecado es fundamentalmente idólatra. Debido a él, amamos algo más que a Dios. Buscamos que lo que Dios hizo haga lo que solo Dios puede hacer. Le rendimos el control a lo que fue hecho en lugar de cederlo a aquel que hizo todo. Celebramos lo físico mientras nos olvidamos de aquel que creó toda cosa física. Adoramos a la creación y rechazamos al creador. Considera cómo la desobediencia de Adán y Eva es descrita. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así es que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Génesis 3.6 Eva conocía los límites que Dios había establecido. Sí, el jardín era un lugar hermoso. Era un lugar de hermosos sonidos, olores, vistas y sabores. Es difícil imaginar cómo sería la perfección de la creación en la naturaleza. Adán y Eva fueron bendecidos al vivir en tal perfección. Cada cosa creada por Dios fue hecha con el propósito de señalar hacia él. Cada árbol, flor, pájaro, arroyo, fruta y animal tenían el propósito de recordarles a Adán y a Eva, la existencia, la presencia, el amor y la autoridad de Dios. Él había puesto recordatorios en cada cosa creada para que Adán y Eva no olvidaran quién era él, quiénes eran ellos y cuál era el propósito de la vida. Cuando Eva comió del fruto y Adán después de ella, no estaba experimentando confusión sobre los límites establecidos. No es que desconocieran lo que Dios les había ordenado hacer y no hacer en el jardín. Ellos sabían que el árbol estaba fuera de los límites, pero al momento de comer el fruto no les importó. Para el momento en el que habían hundido sus límites en el suculento fruto, ya habían entregado el amor y la lealtad de sus corazones. El amor hacia Dios debería haberles dado la motivación y la capacidad para pedir, para decir no era la tentación y alejarse del árbol. Pero lo que reinaba en sus corazones en aquel momento era amor hacia otra cosa. Sus corazones, creados para amar al Creador, habían sido secuestrados por el amor hacia la creación. Fue el comienzo del desastroso intercambio del pecado entre la adoración y el servicio al Creador por la adoración y el servicio a lo creado. Romanos 1.25 Tristemente, ese intercambio ha sucedido millones de veces después de lo acontecido en el jardín. Es la disfunción espiritual más grande de la humanidad. Permitimos que la creación reemplace al Creador en nuestros corazones. No me sorprende que Jesús haya tenido que venir. No me sorprende que su gracia sea tan esencial. No me sorprende que Dios supiera que no podía abandonarnos y que era necesario enviar a un Redentor para profundizar y ser alentado 1 Corintios 10.14-31 No me sorprende que Dios supiera que no podía abandonarnos y que era necesario enviar a un Redentor